... Se trabaja cada músculo, cada día, horas de sudor... ...por cultivar un cuerpo que le ha dado el título mundial... ...de culturismo natural. No es cuestión de medidas, es cuestión de proporción, simetría... ...y bueno, presentar un cuerpo estético y bonito. Viene a ser un pecho muy desarrollado, unos brazos muy desarrollados... ...una cinturita. Estrechita, espalda amplia, piernas grandes. ¿De pantalón qué talla tienes? Pues de la 44. Esto es una forma de vida, una disciplina, entonces... ...nosotros buscamos la perfección corporal. ¿Hay algún músculo que no tengas desarrollado? Hombre, desarrollado como tal, tengo todos. Francisco Domínguez, de Sevilla la Nueva, tiene 28 años... ...y desde hace 13 vive dedicado en cuerpo y alma a conseguir una perfección... ...que ya es oficial. Esto también forma parte del ritual antes de cada competición. Sí, bueno, esto nos da sombritas, nos hace brillar más... ...no nos hace parecer tan blancos con las luces tan fuertes del escenario. Es una crema, maquillaje, que pues tiene bastantes purpurinas, bastantes brillos. ¿Los bañadores que lleváis? No es cualquier bañador, son muy pequeñitos, este es de terciopelo. Sí, la cadera es muy fina, luego el corte que lleva detrás, pues te deja ver... Es como unas braguitas brasileñas un poco, ¿no? Que es como metida por el culete. Sí, viene a ser un poco eso, no llega a ser ni slip ni tanga, es una cosa entre medias. Obviamente, bello ni uno. No, no, claro, nada. Nosotros todos nos tenemos... Se ve mejor, luego hay gente para todo tipo... ...pero se ve mejor si no llevas nada de pelitos, ni nada. Su mujer cristiana la ayuda en su preparación. En temporada de competiciones se entrena casi cuatro horas diarias. Por suerte, ellos comparten pasión. Nos conocimos, ella... Vale, relájate, cariño. Ella me conoció, me vio en una competición. Y ahí ya no. Fui a una tienda de proteínas y ahí me lo encontré. ¡Qué romántico! Pues sí. Compartís proteína, forma de vida. Pues sí. Pues sí. Yo también un alma, una cara bonita, una sonrisa bonita y el interior. ¡Por favor! Comparten hobbies, entienden y ayudan en el negocio. Viven de este gimnasio en el que Fran forma amantes del culturismo. No soy de hacer un entrenamiento muy pesado. Me gusta más movimiento controlado. ¿Estas son las que sueles usar? Sí, son 50 kilos. Yo soy de espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me voy viendo y así voy viendo lo que voy necesitando, pero de ojo. Es que no me llega, no tengo manos. No tengo manos, Virgen Santa. Pues no sé, ahora mismo estarán en 48, por ahí. Esta modalidad de culturismo se diferencia de otras en que se muestra en contra del doping para desarrollar el músculo. Todo es fruto de su trabajo y esfuerzo. ¡Puf! ¡Aaah! ¡Ah! Ahora sí. Mira, ha sido mi cumpleaños el domingo pasado y me he comido, no una ración, sino media tarta me habré comido. ¿Y luego cuánto tiempo te has tirado? Y luego pues entrenado. Claro, hombre, no es ni matarse de hambre, ni matarse entrenando, ni dejar de vivir como quieras vivir. Se niega a ser esclavo de su cuerpo, pero disfruta cuidándolo, le da satisfacciones y premios. El próximo campeonato, el del universo, su arte campeón.